Aquí estamos ahora mismo, Fernando y yo, en la escuela de los niños. Esas son las salas. En aquel lado está el edificio que hemos ido antes. Hemos estado allí firmando. Detrás, en aquel lado, está eso que se llama allí, es el hospital antiguo. Y esa sala, no sé yo de qué será. No lo sé, no lo sé.